La familia quiteña, la familia ecuatoriana, sale en favor de la ayuda y también la autoridad, la autoridad que tiene que ser el que siempre da el ejemplo en este caso. La historia de Erito viene con la familia que perdió estas pertenencias en ese incendio que lamentablemente se dio y cuando no hay el dinerito necesario, uno ve que las cosas se profundizan y llega el oscurantismo. Siempre veremos que hoy por ti, mañana por mí y la luz se hizo realidad para esta familia. Erito. Así es, Robert, amigos televidentes, precisamente en este caso de ayuda social y no solamente en este aislado, sino en todos, la mayoría de los casos que llegan acá a nuestras oficinas de RTS, de la noticia específicamente, nosotros ayudamos de una manera ágil a través de este medio de comunicación. La ayuda la hacen ustedes, amigos televidentes, y precisamente en este caso la misma llegó para la familia que perdió sus pertenencias tras el incendio que se registró el pasado miércoles en horas de la tarde. El Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, entregó enseres de cocina, colchones y ropa para estas personas. Veamos. Reducida a cenizas quedó la vivienda en los enseres que por años consiguió Laura Poaquiza, junto a su esposo y sus cuatro hijos. En menos de diez minutos las llamas consumieron todo a su paso. Me fui sacando a mi hijo de la escuela, dejé aquí en la casa, me fui hace unos ocho minutos, a lo que yo, a mí me llamaron y yo a mi casa encontré en cenizas. El incendio se registró el pasado miércoles en horas de la tarde en el barrio Santa Rosa, en el sector de La Mena de Hierro, al norte de Quito. Tras la evaluación de las pérdidas, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, entregó la ayuda. El kit de dormir que consiste en colchones, cobijas, sábanas, almohadas, el kit de alimentación, todos los alimentos no perecibles para una semana, el kit de cocina, que son platos, ese tipo de enseres cubiertos, ropa. Usted sabe que toda la familia se quedó sin nada y el kit de acero. Además se brindará tratamiento psicológico para toda la familia. Son trabajadoras sociales y psicólogas que permiten generar estabilidad y impacto emocional que significó este evento tan desastroso. Aún sin poder creer que un cortocircuito destruyó todo su hogar, tiene fe que saldrá adelante por sus cuatro pequeños. Le agradezco cuanto porque quedé en la calle y ahora con la ayuda que me estoy recibiendo, le agradezco cuanto a las personas que me están ayudando. Colchones, alimentos y enseres de cocina representan para Laura y su familia una importante ayuda. Sin embargo le angustia recuperar la ropa de sus hijos, útiles escolares y sus electrodomésticos. De ropa, para mí, para pequeños, para mi esposo porque le quedé en la calle. Usted puede ayudar a esta familia. Comuníquese al 0999-2599-76 con Eduardo Patín. O puede hacer su contribución al número de cuenta 29442644 del Banco de Guayaquil a nombre de Alberto Yazanguano. Informó Adriana Rojas. ¡Gracias!